Hoy queremos presentarles un reportaje muy especial que llegamos a realizar durante nuestra reciente visita a la República Dominicana, directamente desde la celebración del Encuentro de los Egresados del Liceo Canadá en San José de las Matas. Veamos. Con el desarrollo de varias actividades se celebró el Encuentro de Egresados de los años 1975 al 1985 del Liceo Canadá en San José de las Matas con la integración de estudiantes y profesores representando a varias generaciones. No para mí esto es una joya porque esta de ahora yo fui que yo organicé eso, lo fundé yo. Estaba con cuatro alumnos, con tres. Tres fueron los primeros. El Liceo lo comenzamos aquí con tres muchachos, tres muchachos, tres. No, pero entonces, él en el 64, 63, 64, este comenzó de nuevo, que ahí fue que él dice que él fundó. Entonces, ahí se pedía en Santiago y aquí de cinco pesos y diez para pagarle a los profesores. Entonces, ahí que está el grupo de PD, de Bondina, de todos los muchachos. Ese grupo fue que comenzó allá. Porque él se murió, el Liceo, y volvía a revivir. Entonces, después de ese, hasta hoy, es que... Ese es el Liceo, el que yo organicé. Una misa de acción de gracias le dio inicio a las actividades del día. Señor Dios nuestro, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo, que te hemos ofrecido en acción de gracias. Concédenos la abundancia de tu poder y de tu gozo, para que podamos servirte con mayor entrega y merecer recibir nuevos beneficios. En nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor. Párense, por favor, los profesores. Gracias. 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 Dominicana el 18 de agosto del 2012 ¡Muy bien! Exposiciones, reconocimientos a ex profesores, recuentos históricos, anécdotas, presentación de grupos musicales y demás se celebraron durante este Pasadilla de los Egresados. ¡Muy bien! Esta es la continuación de las actividades del Comité Organizador de este encuentro de egresados que el siempre recordado Liceo Cámara ha organizado. Gracias. En verdad estoy muy contenta. Mi felicera y cálida bienvenida a todos los profesores, compañeros y amigos presentes. Me complace inmensamente formar parte activa de esta emotiva celebración. Gracias a todos mis amigos, mis profesores. Gracias. Gracias a todo el Comité Organizador que se… que dio mucho, de ellos todos, trabajando para que este momento se viera por la dicha de permitirnos ser orgullosamente un egresado del Liceo Secundario El Liceo Canadá, gracias a todos por estar con nosotros. El Liceo Canadá, como su nombre lo dice, nace de la iniciativa de los curas canadienses que vinieron a practicar la fe católica en nuestra región. Del año 52 al 56 marca realmente el primer paso donde amanece la educación secundaria en San José de las Matas. La verdad que una norma de ese deseo fue que aprendimos y pudimos facilitar. Aún lo que estábamos en contra de la propia religión en ese momento, nos convertimos en grandes perpetuos. De manera que yo voy a llamar a una persona calificada y con sobrada calidad moral para hacer esto. Doña Chachita, adelante. Bueno, es para mí un honor haber sido elegida para bendecir esta actividad que creo que quedará para siempre en el recuerdo de todos nosotros. A pesar de lo dura que fui, que yo era dura, pues me dispensen ese honor de venir a bendecir esta actividad que ha sido una cosa muy importante para nuestro pueblo y trabajar para que todos los individuos, todos el pueblo de San José de las Matas siga avanzando cada vez más. Gracias. Ahora nos vamos a una pausa. Ya regresamos con nuestro segmento Yo Opino. No se lo pierda, piénse con nosotros.